Ya, ya estamos, déjenme le apago el carro ya, listo, saludos otra vez con el bike BJ20 Estamos en Quito, una ciudad a 2850 metros de altura sobre el nivel del mar Exactamente en la calle Buenos Aires y Canadá Despacio porque se pasa muy rápido Ya, vamos a hacer la prueba del bike BJ20 En esta subida, esta cuesta que decimos nosotros aquí en San Juan Porque he leído algunos comentarios de gente que dice que el carro, el bike BJ20 es flojo Y que sirve solamente para la costa Pues vamos a subir en este momento en esta cuesta A ver cómo se comporta el bike BJ20 Ahí sí vamos a la calle Ya Vamos ahí Este vehículo para que empiece a funcionar El turbo tiene que pasar de las 2700 revoluciones Entonces, en este momento empezó el turbo y estamos subiendo Pero a buena velocidad Ya, llegamos Como ustedes pueden ver, el vehículo se comportó de acuerdo a lo esperado Ahora vamos a regresar y voy a parar en el medio de la cuesta Para ver cómo sale, cómo reacciona haciendo esto Este vehículo tiene asistente en su vida Quiere decir que no se va para atrás En una cuesta Vamos a probar ese sistema también Para hacerles conocer a ustedes Este es el desenvolvimiento del bike BJ20 Ahora vamos a bajar por donde subimos Para que ustedes vean que es una muy buena pendiente Recto Y esta Montevideo es puesta También La Montevideo Pero es en todo caso después Este es Estamos bajando la La Esta es la Canadá Ya Que es muy buena cuesta Entonces voy a parar en el medio Y a salir A ver cómo sale A ver cómo responde A ver Dónde me doy la vuelta Para ver cómo responde este carro Fijemosle que pasa el que está atrás Tener espacio para darnos la vuelta Para hacer la prueba Hacer la prueba Sí señor Estoy con Con mi amigo Edwin Ponce Al lado mío Que también es un poco incrédulo Pero está ahorita admirado Vamos a ver Espera Espera Vamos a ver Vamos a ver Aquí vamos a otra vez Vamos a parar ahí En el medio A ver qué pasa ¿Qué pasa con el carro? A ver acá arriba voy a parar ¿Por la funda verde? Ahí en la funda verde paremos Y le voy a accionar El asistente en subida Aquí paro Dejemos que pasen estos carros A ver Dejemosle que pasen Que están apurados Tengo que darle porque si no viene una cola de carros ahí A ver veamos Funciona el turbo Sí señor Sin ningún problema Sin ningún problema Aquí nos vamos Aquí nos vamos para la Montevideo Montevideo Este es Vamos a ver Vamos a ver Dijo el ciego Este es Este es A ver 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 Aquí quería ver Baj BJB Vea Sí no Suave Y estas son señoras cuestas Esa es cuesta Vamos más de arriba Sí Esta es la Montevideo ¿No? Porque he leído comentarios de gente que nunca ha manejado un carro de estos Que son flojos Y que no Que no sirven para una ciudad como esta que estamos Montaña Pues por aquí bajamos Si se puede por aquí bajar No 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 ha habido salida Me voy a dar de vuelta Vamos por la que subimos Por la misma Sí Claro Por ahí mismo regresamos Para que vean los Incrédulos Los incrédulos El desenvolvimiento del Baj BJ20 ¿Qué motor es? Este es motor 1500 turbo recargado Este es la Montevideo Aquí vamos a bajar por esta Enfóquenle en la bajada para que la gente vea como Qué tal es Porque hay incrédulos como mi amigo Edwin Ponce Sí señor Vean este carro sí, sí Como que no lleva nada Los frenos aquí tienen que estar Como que no lleva nada el carro Verá que cuando estuve de viaje me fui a Cuenca Regresando Me paré a almorzar en Río Bamba Más o menos a 200 kilómetros de aquí Y ya cuando terminé de almorzar prendo el carro Y se me prende aquí una luz Y el vehículo Lento Despacio No funcionaba Entonces lo bueno es que En estos de la bike Tengo un número de teléfono Donde el joven que se encarga de De El taller Le llamo y le digo Sabe que esto pasa Y me dice que le mande al whatsapp Una foto del icono que se prendió Y le mande Y me dice el señor Flores no se preocupe Venga nomás Y tranquilo que no es nada grave Y venga tranquilo acá al taller Que acá le Vine despacho Eso sí de Río Bamba Y llegué Revisaron el vehículo Y me dijeron que había fallado una válvula Le arreglaron o cambiaron de válvula Porque no me cobraron No me costó un centavo Eso Y tenga y siga Entonces el servicio Del taller en posventa Ahorita el vehículo tiene 37 mil 133 kilómetros Ahí Y en mantenimientos Voy gastando aproximadamente 300 dólares hasta ahorita Debo aclarar Que cuando compré el vehículo Me dieron los primeros 15 mil kilómetros De mantenimiento gratis El resto sí he pagado Pero no me parece caro El mantenimiento por este tipo de vehículo Que es de lujo Haber gastado esa cantidad 300 dólares Sí Eso es lo que he pagado Ya hasta ahora Sí 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 Como le he conversado Que con las otras marcas Que he tenido Car Carísimo Me he tocado Gastar mucha plata Y en este estoy Con esa cantidad de dinero gastado Tranquilo Es poco Sí Sí Entonces Como pueden ver El bike ¿Qué opina usted? Excelente Sí Sí Y eso que este amigo Que está al lado mío Es incrédula Verán Muy bien Y el desenvolvimiento del vehículo Pues no pide favor a nada Ok Hasta luego No pide favor a nada No pide favor a nada No pide favor a nada